buenos días familia las 9 y cuarto casi y 20 y voy a mil o sea de verdad voy a hacer un momentito en la cama que es lo único que me falta he dejado a paula al cole he ido a la gestoría por unos papeles de carlos y me he pintado de aquella manera de prisa y corriendo me echo un poco el pelo que por cierto voy a recoger ahora mismo la plancha y me voy a pepco que he quedado con la mamá de una niña del cole y para ver lo que hay y mirad como voy ya como se nota que ya estamos en octubre a ver si hay cositas ya de halloween estoy haciendo alguna manualidad así no sé es lo que durará a lo mejor dura un minuto y listo pero os lo enseñaré en los próximos blog porque voy a ver si puedo dedicarle el mes de octubre a manualidades o cositas de halloween así que nada me voy rápidamente a terminar que el medio ahora viene esta mamá pepco es una de mis tiendas favoritas de sori y la verdad que lo es básicamente por la gran variedad de productos que tiene en este caso lo primero que estuve mirando fueron unas zapatillas que la verdad que para cinco euros están muy muy chulas también para paula miré unas botas ahora que empieza ya el fresquito y por 10 euros están genial por 130 mirad estos jugos de calabaza de halloween que son súper chulos la verdad es que este año se han adelantado bastante con el tema decoración de halloween y eso me encanta mirad 12 euros el pijamita calentito de conejito pues me había mirado estos vaqueritos que me gustan pero en la parte de la rodilla queda un poco raro bueno pues al final veréis todo lo que me cogí hay un gran surtido de máscaras y la verdad es que su precio es bastante bastante asequible mirad estos gorros de bruja pegatinas para las ventanas calabacitas mini mirad me encanta lo que más me gusta de pepco es eso sobre todo en sus precios es decir tienes productos de decoración por menos dos euros de dos euros hasta los siete diez euros mirad el quién es quién madre mía y lo mismo para temas de cumpleaños de regalitos de reyes igual a partir de cinco euros puedes tener un detalle la verdad bien majo cinco euros la huchita del cerdito que mona cinco qué chula la tazita para pintarla bueno tarros dispensadores la verdad que la zona de deco me encanta uno cincuenta ay qué preciosidad qué panera más bonita y lo mismo lo mismo sirven de cesta que de fruteros el tema de vajillas lo mismo la verdad es que si tenéis suerte y tenéis un pepco cerca de vuestra ciudad y si va a ir a verlo porque no os va a defraudar estos erizos me han encantado yo buscaba unas tazas que fueran grandes pero éstas no tenían tapa tema baños decoración velas sobre todo velas fibras naturales que ya sabéis que a mí me encantan espejo más bonito veis tema vajillas tema textil la verdad es que tiene una gran variedad de productos muy buenas familia son ahora mismo las 12 y media he visto unas tantas cositas en pepco de cositas de halloween que os las voy a enseñar que me han encantado una cosita que no es de peco que es de mercal calzados que me ha costado 9,99 y son unas zapatillas unas zapatillas que hago yo con estas zapatillas entonces me dice carlosana por favor por favor directamente olvídate y cómprate unas zapatillas así que hace cuidado this is halloween this is halloween halloween me ha costado me ha costado 2,50 me ha gustado básicamente es plástico porque tiene luz otra cosita de halloween esto me ha costado 2,50 también mirad que chulada me encanta de verdad os lo digo es un herido muy mono y luego me he cogido por 2,50 también esta otra calabacita la parte de arriba la tiene dorada y esto de aquí aunque es cerámica pero es de terciopelo naranja y me encanta y para terminar de cosas de halloween he cogido por 1,30 es decir 2,60 las dos un cubito naranja y un cubito mer ha habido años que bueno que paula iba con un cubito de estos vale y y bueno pues lo llenaba y ya está que ocurre yo no sé este año pero los otros años en los años anteriores antes de la pandemia la gente iba con una bolsa una bolsa del supermercado del que quieras de estos de plástico porque claro te dan muchos caramelos entonces con esto con esto la verdad es que poco haces y pondré ahí una mesa maja y tal porque el año pasado lo decoré arriba pero abajo no puse nada puse cuatro cositas como viste entonces digo bueno pues este año pongo simplemente esto así pues bueno o con chuches o incluso más a lo mejor decoración o bueno pues ya veré lo que se me ocurre vale según vaya viendo y la verdad es que pues eso por 2,60 no me complico un juguetito que le he cogido a paula bueno más que juguetes para que ella se pinte y tal que la encanta ya lo sabéis yo creo que si no ha sido este lo ha tenido muy muy parecido y la verdad es que me encanta mirad es una fresita vale con sombritas y todas estas cosas ah vale y te viene como dos pintalabios vale que me imagino que sea transparente o rosita y me ha costado 4 euros luego le he cogido por 1,50 dos pares de calcetines de estos así gorditos que ya lo estáis viendo que son que de verdad que es que son súper súper gorditos nosotros tenemos la manía realmente de andar descalzos entonces que ocurre que al final si con unos calcetines normales finitos terminas teniendo frío los pies esto no os lo puedo enseñar porque esto es para el niño de mi amiga del canal jennyctv que os lo dije no sé hará 3 o 4 vlogs ya no me acuerdo y me ha gustado y he visto mira que cosa más mona y que original digo mira para su niño luego le he cogido por 10 euritos esta chaquetita bueno este abriguito vale este chaquetón es de paño mirad con los botoncitos así y demás son bolsillos no son falsos y por dentro tiene el forro y lo he visto súper majo mirad que mono bueno creo que los botones les he puesto de aquella manera mirad que chulo vale luego le he cogido también a mi chica por 10 euritos unas botitas tiene pelito y tiene crema llena es decir tú simplemente se las atas y ya está porque ahora Paula de momento no se aletase las zapatillas luego la he cogido también por 4,50 estos leggings de aquí de toquitos con volante pero tienen felpita vale ya sabéis que aquí en Soria hace frío a ver en invierno hace frío en todos los sitios entonces genial y por 4,50 digo ya tenemos un leggings abrigadito y con esto termino para Paula que yo solo me he cogido una camiseta que lo veréis 1,30 volvemos con las gomas eh son dos pinzitas vale dos con horquillitas y gomitas porque yo de verdad que leches hacemos con las gomas no se que hacemos con las gomas 1,30 y esta camiseta para mi que me ha encantado la he visto mmm tengo que decir que me he cogido la talla 11,12 pero claro con mi metro 90 de altura me vale mirad que mona look into yourself mirad que chula me ha encantado ahí con el ojito que ya sabéis que me mola un montón esto para llevarlo así con un vaquerito como ahora por ejemplo o para estar en casa para verano da igual y me ha costado 2,50 así que nada hasta aquí todas las compritas y novedades de Pepco muchas gracias por seguir un día más ahí os dejo por aquí mis redes sociales para que me sigáis un besazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo adiós